...de la fiesta de Betán. Y este, pues, ahora sí que exhortamos el apoyo de todas las autoridades, de todas las instituciones, y ustedes que colaboren. Cuál es la fiesta de boletos que vamos a tener a partir del día de mañana, es eso, van a estar tres sitios donde pueden encontrar los boletos, a 100 pesos para los adultos, 50 pesos para los niños, tenemos también el precio especial para estudiantes, para personas que participan en el sistema de Inazán, que es 80 pesos. Entonces, todo este evento, todo lo que se va a recaudar, se va a hacer a beneficio de la Curroca, y ya la responsabilidad de Mario de hacer respuestas, demostrar que todo lo que se hizo, pues, que sepan que la comunidad de cultura estamos presentes en progreso, y tenemos muchas ganas de aportarle año con año a la Curroca, pues, estos eventos de muchísima calidad, les traemos con mucho cariño, con mucho respeto, hacia la población pro-bertenia.